Sí, en primer lugar que están llegando las tarjetas PAMI, que no se extrañen, que se las pasen por debajo de la puerta si no están. Cuando les llegue hay que activarlas. Se puede activar por internet, si tienen algún nieto o hijo que entiende un poco internet, los pueden activar. Si no, pueden ir a Winca a activarlas. Yo estoy viendo si hay alguien de acá del centro que se anime a hacerlo para prestar ese servicio. Cualquier problema que tenga, hace unos días se presentó un caso de una persona que no se lo leía, le decía que el número de PIN que tenía atrás no correspondía a esta zona. En ese caso sí o sí hay que ir a Winca, es muy probable que lo tenga que dejar y reclamarlo porque falló algo en el sistema y era o mal el PIN. De todas maneras, para la tranquilidad de todos, durante un año va a poder usarse cualquiera de las dos, la que tienen o esta. O sea que tenemos 365 días de tiempo para hacer el trámite. De todas maneras, que no duden en venir a consultarnos acá, como hizo esta persona que le fallaba. Yo leí las instrucciones para hacer el reclamo. Pero tengan la tranquilidad de que no es una cosa que hay que hacer de inmediato, sino pierden todo. Hay un año o 365 días de tiempo que van a estar funcionando las dos, concomitantemente una u otra, hasta que le logren estabilizar todas. Puede haber fallas porque una vez fuimos los primeros. La delegación Río Cuarto fue, por lo menos de la provincia de Córdoba, el primer lugar que se largó, no sé si de todo el país. Entonces puede haber un sistema que se largó a algunas fallas. Pero que estén tranquilos, que lo manejen bien. En la medida que podamos habilitar el sistema de activarlas acá nosotros, lo activaremos nosotros. Normalmente se puede activar a cualquier persona que maneje medianamente el internet, entrando a la página donde le dicen. Ahí los guía, hay activación de tarjeta y la activan, ¿no es cierto? El que no puede hacerlo así, bueno, si tiene algún hijo o alguien, creo que no es necesario que vaya al titular. El hijo con el documento dice que es el hijo.